Así dice Bueno, entonces, ¿de qué personaje me estás hablando? ¿Herodes? Sí, lo sé, ¿verdad? Lo estás sintiendo, ¿verdad? ¿Dónde está Herodes? Sé que te he estado preguntando lo mismo ¿Por qué Herodes no hizo una aparición? Ok, dale un minuto, deja que tu cabeza lo internalice No, 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 está bien porque no lo estoy pensando, Anthony ¿Por qué Herodes no hizo una aparición en el nacimiento? Él fue el que causó todo el asunto del censo ¿Por qué se omitió? Porque es el malo de la historia Exactamente, toda gran historia tiene un villano Por ejemplo, Batman tiene algo azul Aladino y Anaya Ford El chavo, la bruja del 71 Y nosotros tenemos los impuestos y la gasolina Vamos a poner a Herodes en medio de todo esto Bueno, él envía a los magos a ir y comprobar las cosas Exactamente Pero, ¿sabe qué? Creo que por eso usted es el director Pero, ¿qué tal si no? Él es uno de los magos que está presentando el regalo Y de repente, ¡pum! Aparece Herodes Y le dice Te tengo esta vez, mi bonita Y a tu pequeño tambolerín también Una cosa así Bueno, creo que acabas de citar una película de espías y el mago de Oz Todo al mismo tiempo De eso estoy hablando Vamos a cambiar la historia más grande jamás contada Pero él quería matar a Jesús Quería matar todos los bebés varones para poder seguir siendo rey Él trató de burlarse de Dios Sí Y casi lo hizo No, no, no lo hizo Ni siquiera estuvo cerca Ahora, ¿por qué no acaba de elegir un personaje Que fue un testigo real de la historia más grande jamás contada? Yo no quiero Todos los personajes que estaban allí Eran pobres Estaban sucios No tenían ropa llamativa Ya usted ve así Eso no es divertido Pero es la única manera que puede funcionar ¿Sabe qué? No Anthony Vamos a hacer la historia Mi historia Mi idea es una gran idea Ah, Anthony Ahí es donde usted y tanta gente se equivoca No es tu historia Es su historia Lo sentimos El libreto no se trata de ti Me gustaría que usted tenga un papel en esta historia Pero cuando usted hace la historia sobre usted Y sus ideas Se pierde de vista por lo que celebramos la historia más grande del mundo Está bien Veo lo que dices Ahora entiendo Mi ego No es my friend ¿Sabe qué? Estaba mirando Y creo que voy a audicionar para el pastor Él estaba allí Y vio un ángel Y llevaba un gran bastón Claro Está bien Está bien Vamos, dale Me gustaría eso Está bien ¿Qué tal si no es el pastor Y es un viajero Que viaja a través del siglo VIII Y antes de Cristo Y sabe todas estas cosas Y ayuda a todos Y salva al mundo De la destrucción Y la desesperación Anthony Eso fue lo que hizo Jesús Gracias Siguiente Gracias a Dios que terminó Siguiente por favor Siguiente Gracias 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 Vamos a ver aquí Estamos listos para ver La audición es para María Siguiente por favor Audicionando para el papel de María Siguiente Estoy aquí Estás aquí para la audición Si estoy aquí para hacer el papel de María Ah ok Bueno Usted tiene que audicionar primero Ok ¿Qué es eso? Bueno Adicional significa Leer el libreto Y ver si usted es la persona Adecuada para el papel de María O pensé que si me presentaba aquí Me daría el papel No 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 funciona de esa manera Ahora dime ¿Por qué quiere hacer el papel de María? Bueno Permiso Ok Dime ¿Por qué quiere hacer el papel de María? Mi mamá me obligó Pensó que sería bueno para mi personalidad Lo que quiera significar eso Yo pienso que tengo una personalidad Impresionante Bueno María fue la madre del hijo de Dios Ella tenía muchas cosas en su mente Tuve una conversación con un ángel Que puso su vida en un curso completamente nuevo Sí Eso es bueno Y qué sé yo qué Pero ella también fue adorada Y yo me encantaría ser adorada Mi mamá no pensó en eso Yo sí Por eso es que pienso que tengo una personalidad impresionante Pero no se trataba de María Es sobre el niño que llevaba en su vientre El que alabamos Gran, gran diferencia Ok Mira señor Tengo que decir algo ¿Puedo simplemente arrodillarme y mirar al niño Jesús? ¿Puedo hacer eso? ¿Y a José? ¿Y al niño Jesús? ¿Y a José? ¿Y al niño Jesús? ¿Lo logré? No creo que usted lo logró En tantos niveles Vamos a probar esto Léase Lucas capítulo 1 Versículo 46 al 49 Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Porque Se ha adivinado fijarse en su humilde sierva Desde ahora me llamarán dichosa Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho grandes cosas por mí Santo es su nombre Grandioso ¿verdad? Sí Bien grandioso ¿Qué haces? Estoy en Facebook Y en Twitter Escribiendo de este gran momento Que estoy teniendo a todos mis seguidores Wow Bueno Usted tiene 49 seguidores Y dos de ellos son sus abuelos Que ni siquiera saben Cómo utilizar Twitter Mira Veo lo difícil que es para ti Incluso para los adultos Poder entender Que no todo se trata de ti En cierto sentido Todos adoramos algo Que no es Dios Usted sabe El lugar donde tú inviertes Todas tus mejores energías Es lo que define quién eres La cosa sin la que no puedes vivir ¿Sabes? La clase de Dios Que va a morir Si no Se conecta a la pared Por la noche Ouch Cierto Culpable Mira yo quiero hacer esto Yo quiero ser María Y mira con ansias al niño Jesús ¿Sabes qué? Creo que tengo otra parte para ti No es un papel llamativo O incluso un papel que produzca Una gran cantidad de tweets Sin embargo Podría ser el papel Más importante de tu vida Papel más importante de tu vida Lo haré Pero no te he dicho lo que es No me importa lo haré ¿Segura? Totalmente que es Utilería Estará a cargo de la cena del pesebre ¿Qué? Si creo que ese sería el papel para ella ¿Sí? Sería perfecto para ella ¿Sí? Estará a cargo de la cena del pesebre ¿Sí? Estará a cargo de la cena del pesebre Wow, estas audiciones están tremendas Vamos a ver si podemos sonar la natividad en vivo Ok, wow No sé si entienden lo que quiere decir Esta historia, pero vamos a ver Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así En humilde pesebre allí en Belén Ha nacido el Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al Rey de Israel Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción Pues al mundo ha llegado Pues al mundo ha llegado al regalo de Dios Paz y salvación Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al Rey de Israel Emanuel Alabanzas al rey 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 Emanuel Vamos a ver Vamos a ver Quien es próximo Oh si Estamos adicionando Para el papel de José Adicionando para el papel de José Quien será próximo Llegó con música Llegó con música Llegó con música Estamos adicionando Para el papel de José Si buenas Mi nombre es Roberto Roberto De Niro Que tal Roberto Estas aquí para adicionar Para el papel de José Si En verdad Mi esposa Quiere que yo lo haga Así que esto no es algo Que quisiste hacer Por tu propia voluntad No Dime que no es cierto Roberto Pues para que decirte Que no si si Mira Mi esposa dice Que yo soy Capitán Cabernícola Encerrado en mi propio mundo Viendo mis películas De acción De mafia Entiende Ella dice Que yo Y que le presto Más atención Al gopado Al patrón A las muñecas De la mafia Que al cuerpo de Cristo Pues ya veo Sabe que José En su papel grande El padre del Mesías Caminó por un sendero Desde su ciudad natal A Belén A pie Sobre 300 millas Para registrarse En el censo Se casó Con una mujer Que estaba embarazada Con el Hijo de Dios Sabe Zapatos grandes Para llenar Pues si Yo diría lo mismo Oye Yo hubiera audicionado Para un pastor Ellos lo que hacen Es velar las ovejas Y no hablan mucho Oye Vuelvo y te repito Esto fue idea De mi esposa Quien sabe Habrá sido Por mi nombre completo José Roberto De Niro Alias Chespi 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 Si Chespi Le voy a decir una cosa Para que sepa Victoria El bullying Se inventó El día Que yo pisé La escuela pública Todos los sobrenombres Con Los tenía yo Que si Chapulín Que si Chespirito Que si Chompira Chapatín El chavo Y que me fuera yo De una fiesta familiar Sin tirar No contaron Con mi astucia Quien sabe Por eso Mi esposa Dice que yo Tengo Algo de actor Sabe que Me imagino Que alguien Tiene que hacerlo Yo pienso Que tal vez Tú vas a ser Perfecto Para el papel De José En verdad En verdad Yo no lo veo Como tú Bueno Aquí está el trato Todas las emociones Que tú has sentido La confusión La vergüenza Humillación José sintió Todo eso Pues fíjate Vuelvo y te repito Si José Yo he estado Todo el tiempo En la natividad En vivo Y Dame un segundo Por aquí Espérate Mira Seguridad Seguridad Mira Mira José Tu bastón María ¿Eh? Feliz Yo no veo Ninguna de esas emociones Que tú dices En ese pesebre ¿Cómo tú crees Que José Llegó a ese momento? ¿Qué emociones Habían en el corazón Alma Y la mente De José Cuando un ángel Le dio la noticia Que María Estaba embarazada Con el Hijo de Dios? Fíjate Yo pensé Como a lo mejor Muchos piensan Que él dijo Ok Está bien con eso Como tú dices En verdad En verdad Eso era un golpe Grande para su vida Él tenía que decidir Si seguir lo que El ángel Gabriel dijo Por lo más loco Que sonaba O hacer lo que Era mejor para él Fíjate Yo he vivido Mi vida así Yo digo Vivir Y dejar vivir Y es más fácil Ser así Pero piensa En lo que dice Lucas Capítulo 1 Versículo 19 El ángel Gabriel Le dijo a José Yo estoy En la presencia De Dios Y he sido enviado Para hablarte Y darte buenas noticias Tú crees Que esto era buena noticia Para José O él tenía que luchar Con lo que Todo el mundo Iba a pensar Fíjate Yo pienso Que No era su voluntad Que era la voluntad De Dios Exactamente Como mi caso No es mi voluntad Sino la de mi esposa Bueno Bueno Espérate Espérate un momento Espérate un momento Roberto Te está saliendo del tema Pero hablando De una unión José Después de escuchar La noticia Y siendo un hombre justo Quería divorciarse De María Sin que la gente Lo supiera En ese tiempo Se necesitaba Dos testigos Para poder divorciarse Legalmente Él pensó Que María Le fue infiel El ángel Le dio a José Que se casara Con ella Allí fue Que José Obedeció Fíjate Si José Pasó Por todas Esas emociones Como usted dice Yo creo que Yo puedo audicionar Y hacer este papel ¿Tú sabes qué? Dame ese libreto Que yo estoy rey Yo creo que Tú estás listo Hiciste muy bien En la audición Te diste cuenta Que no es tu voluntad Es la voluntad De Dios Su hijo diría lo mismo 33 años después Mientras que él murió Por los pecados Del mundo Correcto ¿Sabe qué? Señor director Usted acaba De decir algo Que me tocó Lo más profundo De mi corazón Porque yo estoy Bien agradecido De eso ¿Y sabe qué? Yo espero Que ese día Que esta obra Se lleve a cabo Las personas Que estén allí Reunidas Entiendan Que no es solamente Una pieza Una obra teatral Que lo que estamos Llevando Es el nacimiento Del niñito Jesús Pero que ese niñito Jesús 33 años Luego Murió en una cruz Del Calvario Por los pecados Tuyos Y los míos ¿Sabes qué? Yo me voy a recordar De eso Mientras miro El niñito Jesús Esto es como Meterse en el personaje ¿Verdad? Bueno Algo así Eh Otra cosita Yo me tengo Que poner La batita Bíblica esa Si Si Te la tienes que poner Ok Mira lo que podemos hacer Pequeños cambios Yo tengo un pantalón De esos Baggy Ancho Eso es casi Una bata No 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 va a funcionar No es tu voluntad Recuérdate Entiendo Eh Chespi Si dime Hazme esa pose De José otra vez Wow En verdad En verdad Creo que encontramos a José ¿Ah? Si Muy bien Muy bien Muy bien Gracias Gracias por ver el video. 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 ¿Qué estás haciendo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, no, no. No lo son, no lo son. De todas maneras, yo he visto las natividades en vivo de otras terrícolas menos que yo y yo sería perfecto para parte del rey mago. Espérate un momento. ¿Tú acabas de llamarme terrícola? Como dije, yo no soy bueno con la gente. Sí, 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 ya lo noto, sí. Bueno, amo un favor, pues, hay una línea que nosotros hemos tomado de la Biblia para el rey. Amo, ¿puedes agarrar la escritura y leer rey número uno, por favor? Y tuve un sueño que no podemos regresar a Arodez. Tenemos que regresar a nuestro país de otra manera. Ok, gracias. Próximo. Espera, espera. Esto es ilógico, capitán. Ah, perdón. Yo, yo lo leí, yo lo leí estupendamente. Yo no pensé leer nada, pero no se debe decir próximo, sino bienvenida a la natividad en vivo. ¿Dónde está mi bata, mi barba? Gracias, gracias por tu entusiasmo. Pero, oh, wow. ¿Qué estás haciendo con el teléfono, Frank? Ah, le estoy mandando un mensaje a mi mamá para decirle que agarré el papel. Tú sabes, yo hice un buen trabajo. Ponerme en este papel sería como tener un Yoda en Star Wars. Bueno, los reyes magos lo querían adorar y tú te estás adorando a ti mismo. Busca y lo encontrará. Tú tienes que buscar más antes de hacer el papel de un rey. Pero, ellos encontraron al niño Jesús. Deberían de reportarse a Arodes a hacer la cosa inteligente, que era fuera de problema. Inteligente, claro, pero no es una opción sabia. Ellos vieron al Cristo niño. Eso lo cambió. Ellos siguieron la estrella y lo que empezó como una misión para un rey, se hizo vacío cuando ellos conocieron al verdadero rey. Yo no sé. Hay un sistema. Se queda con el sistema. Frank, tú entiendes de qué se trata esto, ¿verdad? Ellos vieron lo que realmente importaba. Mira, ellos viajaron mil millas con poca información, como yo también he viajado mucho distancia para esa audición. Bueno, tu hoja de audición dice que tú vives solamente cinco bloques de la iglesia. Bueno, te está siendo difícil. Déjame ver si te puedo ofrecer unos regalos. A ver, tengo unos dulces, amarillo en naturaleza, mucho como el oro. O te puedo ofrecer un poco de inteligencia, como el incenso. O te, yo no sé qué te puedo dar para mirar. ¿Qué palabra tan curiosa? Mira, 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 suena como un gato estrenido. ¿Sabes qué, Frank? Yo no soy el que tú debes de ofrecer regalos. Déjame tratar de ayudarte. Lee lo que dice la Biblia de los reyes magos. ¿Cómo era su carácter? Ellos habían oído al rey, se fueron. Y ella aquí, la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos. Hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba un niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo. ¿Sabes qué, Frank? Tú no estás listo para ser un rey hasta que tú no tengas nada más controlando tu vida, lógica o sentimientos. Solamente Cristo. No pierdas lo que es importante. Para todo el mundo, en la natividad, nada más le importó. Solamente lo que llegó esa noche. Eso es lo que te hace verdaderamente sabio. Ya sé. Mi esposa. Te ofrezo mi esposa. Ella se llama Mirna. ¡Ja! Yo sabía que no me podía ir a engañar. Espérate un momento, Frank. ¿Tú eres casado? Realmente que es una temporada de milagros. Próximo. ¡Oh, oh, oh! Espera un momento, un momento. ¿Cómo sería que no estaba casado? Mi gato. Te ofrezo mi gato. Ella se llama Mirna. ¡Ja! Yo sabía que no me pueden engañar. ¿Tú llamaste a tu gata Mirna? ¿Tú y un gato? Eso suena bien. Bueno, yo no soy bueno con la gente. Sí. Se sigue notando. ¡Wow! ¡Qué personaje! ¡Uh! Gracias. 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 Vamos a ver aquí quién nos falta. Ok. Vamos a adicionar para el papel de María, por favor. Próximo, adicionando para el papel de María. Mi nombre es Rafaela, que es tan opuesto a María. Rafaela. Mi mamá me puso el nombre de mi tía. Rafaela suena como tan duro y María suena como un hombre como tan dulce, ¿verdad? No, no. Está bien. Gracias por venir a adicionar. Así que tú quieres hacer el papel de María. Sí, el papel de María. Ay. Ay. Espera un momentito. Siento como que... Hija. Ay. Espérese, que yo sé que está aquí. Hold on. Ay. Deme un momentito. Está sonando el teléfono. Ay. Está bien. Mi marido dice que mi cartel es como el hoyo negro. Todo se pierde. Yo sé que mi cartel está aquí. Ah, ya la encontré. Mírala aquí. Ay. Escúchame. Hello. ¿Qué? No, es que estoy en el medio de una audición. Para el papel de María la cosa es la que te dije de la iglesia. La comida. Ay. La comida. Sí. Te la puse en la nevera. Lo que tienes que hacer es ponerla en el microondas. Sí, en el microondas, mi amor. Agarran el plato, abres la puerta al microondas y pones el plato adentro. Le pones cuatro minutos. Cuatro, cero, cero. Start. Start. Sí, mi amor. No en high. En high. Yo sé, mi amor. Yo sé que lo único que tú te sabes hacer es un plato de leche con cereal. Pero, mira. Pómalas en el teléfono. Hello, mamita. Mira, hazme un favor y ayude a papá a preparar su cena. Mira, si agarras el plato, lo pones en el microondas, exactamente, por cuatro minutos. En high. Perfecto, mamita. Lo hiciste muy bien. Ponme a papá otra vez en el teléfono. Hello. Perdona que no te puedo hacer la cena a tiempo, pero que todos tengamos provecho. ¿Ok? Bye. Ay, discúlpeme, señor director, es que mi mundo nunca para. Está bien. Tú tienes mucho en común con María. Su mundo no paraba tampoco. Lo sé, y por eso pensé que este papel era perfecto. Yo he visto eso en la natividad muchas veces. Y yo lo que veo es que María agarra a Jesús y posa. Y yo dije, yo puedo agarrar a un bebé. Mira, yo tengo tres. Bueno, ¿estás lista para leerle algunas líneas de María? ¿Líneas? Oh, yo no sabía que María tenía líneas. Yo he visto la natividad muchas, muchas veces. Y yo lo que veo es que María se para y posa. Y mira a Jesús. Y mira a José. Y vuelve y mira a Jesús. Y de aquí, para allá, y de allá, para acá, va María mirando a Jesús y a José. ¿Usted ve? ¿Yo puedo hacer esto? ¿Yo lo puedo hacer? Pero y lee las líneas. Ay, ¿qué? Director, es que es María. María es la madre de Dios. Yo ni siquiera sé cuál es su voz. Pero te puedo asegurar que las líneas son directamente de la Biblia. Eso hace nuestra escena. Es que... Que... Ok, yo leo las líneas. Lucas 1.30. El ángel le dijo, María, no temas. Porque has hallado favor delante de Dios. Sí, ¿y? Ah... Es que yo no sé si yo he hallado favor delante de Dios. Y no me gustaría que ni mis palabras ni mi vida falsificara lo que pasó aquel día. Pero yo puedo posar y mirar a Jesús. Yo entiendo lo que me dices, Rafaela. Eso es lo que tenemos que hacer hoy y todos los días. Ay, no sé, no sé. Ay, señor director, mi teléfono está vibrando otra vez ahí. Ay, Dios mío, qué pena. Es que mi mamá no se siente bien. ¿Me da un minuto? Sí, sí, claro. Ay, perdóneme. Hello, mami. Mira, estoy en el medio de una audición. Sí, estoy audicionando para María. Sí, mami, la Virgen María. Yo sé eso, mami. Mira, ¿todo está bien? ¿Te sientes bien? Sí, sí, no te preocupes. Todo está bajo control. La nena le está haciendo la cena al papá y ya todo está ready. No te preocupes. ¿Ah? ¿Que quieres contarme lo que pasó en la novela? No, mami, ahora no puedo. Pero yo después te prometo que voy a llegar a casa y nos sentamos y me lo cuentas todo, ¿ok? Bueno, pues, ok. Hablamos. Bye. Ay, director, yo como que ya he arruinado esta audición. Voy a recoger mis cosas porque yo sé que no soy para esta audición. Espérate un momento, Rafaela. Yo creo que el papel de María es perfecto para ti. Así como María tenía dudas y cuestionó al ángel preguntándole, ¿cómo puede ser esto? Yo veo que tú también tienes dudas. María era favorecida. Eso quiere decir que ella era amable, bondadosa y considerada. Había dado su amor. Yo pienso que tú eres así. Guau. Yo de verdad no me siento sentada de esas cosas. Como madre, como esposa, a veces siento que mi mundo está gritando. Y siempre tengo que estar un paso delante de todo. Y muchas veces, señor director, siento que fracaso. ¿Sabes qué? Hazme un favor. Léate Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desforzada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, Salve, mi favorecida. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Y pensaba que esa notación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor de Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco, varón. Respondiendo, el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá en ti, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué piensas? Yo no sé. El ángel le dijo a María que, ella era una mujer favorecida delante de Dios. Pero yo, yo solamente soy yo. Rafaela, tú eres su hija también. Y tu nombre es bello para el creador del universo. No sé, pero es que suena como tan imposible. Pero tú acabas de leer que nada, nada es imposible para Dios. Lo hará bien Rafaela. Mi pequeño niño que has nacido, deja contarte una historia. En aquellos días, Agosto César decretó que se levantará un censo de todo el mundo romano. Y todos fueron a su ciudad para registrarse. Entonces José subió desde la ciudad de Nazaret de Galilea a Judea, a Belén, la ciudad de David, porque él era de la casa y familia de David. Fue allí para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él, y estaba esperando un hijo. Mientras estaban allí, llegó el momento para el bebé nacer, y ella dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Qué apropiado es que tú, mi hijo, naciste entre el desorden, en un establo lleno de animales, en un mundo inseguro, caído. No hubo palacio para protegerte del mundo, pero sólo una vista completa de la humanidad, nada menos que desde un granero. A medida que creciste, tu historia se convertirá en la mayor historia contada por siglos, de una generación a la siguiente. Naciones serán divididas a causa de tu nacimiento. Los calendarios serán divididos a la luz de tu nacimiento. El mundo, en todo su ajetreo, no te reconocerá al principio, pero algunos se darán cuenta que un salvador entró al mundo. Verás, verás el dolor, la ira y el orgullo, cada vergüenza oculta y, sin embargo, todavía te amarás. Verás la verdadera adoración y verás algunos correr a pozos vacíos buscando una solución rápida. Y, sin embargo, todavía te amarás. Cuando la gente lea acerca de ti, no verán la manera de vivir de un rey, pero serás llamado el rey de ellos. La corona de un rey no fue orturgada sobre ti, pero tú morirás con una corona de espinas en la cabeza, mientras das tu vida para que ellos tengan una vida eterna, una vida real. Si oirás las palabras, este es mi Hijo a quien amo, con él me complazco, complacido yo soy en verdad. Si, si es tan apropiado que el Hijo de Dios nazca en un pesebre, entre el desorden, el desorden del mundo, escucharás sus gritos y llorarás por ellos, escucharás sus oraciones y los sanarás. Tendrás una muerte cruel y resucitarás por ellos. Algunos verán que, aunque el ladrón entra a matar, robar y destruir, tú, mi Hijo, viniste a dar vida. Así como el profeta dijo, el Señor les dará una señal, la Virgen concibirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, Dios con nosotros. Amén. 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 Ven a cantarle, vamos a adorarle, ven a cantarle. Vamos a adorarle, ven a cantarle. Ven a cantarle, ven a cantarle, ven a cantarle. Ven a cantarle, ven a cantarle. Vamos a adorarle, ven a cantarle. Ven a cantarle, 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 ven a cantarle. y Emanuel, 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 oh mi salvador, Emanuel, 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 oh Emanuel, Emanuel, no hay nadie como tú. Emanuel, 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 oh, Emanuel, Emanuel, oh, 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 Amén. Ya la amaré, ya la amaré, ya la amaré, ya la amaré. Gloria a Dios, Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Lucas, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí estoy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo, el Señor. El verdadero mensaje de la Navidad no es la desesperación, tampoco lo es el ajetreo que hoy vivimos, donde la gente se encuentra empujándose el uno por el otro, aún peleándose por el juguete que está a la moda. La verdadera Navidad es el mensaje de que de tal manera amó Dios al mundo, que envió su monijérito, hijo, para que todo aquel que en él creyera, pues se salva. En este día de hoy le quisimos compartir el mensaje de la Navidad, el mensaje que un día, hace más de dos mil años atrás, nació el salvador del mundo. El mismo que dice la palabra de Dios, que se encuentra con cada hombre, con cada individuo, con cada mujer, en el lugar donde ellos se encuentren. No importando donde usted se encuentre en el día de hoy, Jesús nació para ti. Tal vez en este día de hoy usted está aquí por invitación de un familiar, un amigo, un hermano de la iglesia. Pero le quiero ayudar a ver más allá de la invitación del individuo que te invitó. Tú ves la Biblia dice que nadie vendrá al Padre, o sea, nadie irá al cielo si el Hijo no los traece. Verdaderamente la invitación que usted recibió en estas semanas pasadas, esa invitación se originó hace más de dos mil años atrás. Donde hace más de dos mil años atrás, todo lo que usted ha visto aquí en el día de hoy, toda la escena, todas las preparaciones, la música, cada personaje. Hace más de dos mil años atrás, ya Dios lo había preparado y tenía en la programación que usted iba a estar asistiendo a este gran evento. Y en el día de hoy, tal y a donde usted se encuentra, Jesús te dice vine a encontrarme contigo en el día de hoy. Vine a encontrarme con tu momento de desesperación. Vine a encontrarme contigo en el momento de tu lucha. Vine a encontrarme contigo en el momento donde tú te sientes, tal vez, sin valor alguno. Tal y como los personajes lo describían. A través de ello, tal vez, te pudiste identificar. Tal vez pudiste decir, yo me siento como ella, yo me siento como él. ¿Sabe qué? Ese era el mensaje que querían los que usted entendiera. Que a pesar de que ninguno de nosotros realmente cualificamos en Dios, todo se hizo anivelado para todo. Donde Dios dice, te tomo tal y como tú eres. Tal vez haya alguien aquí en el día de hoy con adicciones. Tal vez llegaste aquí y dijiste, voy a esconder, me voy a esconder detrás de todas las escenas y todo el drama. Y nadie se va a notar de que yo entré a una iglesia en el día de hoy. Amigo, tú estás en la casa de Dios. Tal vez ninguno de nosotros nos dimos de cuenta. Pero a Dios no se le escapa nada. Él estaba esperando por este momento en el cual tú ibas a entrar por su casa. Y hoy Jesús te recibe con los brazos abiertos. Le voy a invitar que inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos. Y quiero hacer un par de invitaciones. Primeramente, a nuestros amigos y hermanos que se encuentran aquí en el día de hoy. Esta invitación es para ti, amigo y amiga. Tal vez te pudiste identificar con uno de los personajes de este drama. Tal vez entendiste, wow, así mismo es que yo me siento. Si esa es tu situación, si esa fue tu experiencia. Ahí donde usted está, yo le invito a que levante la mano. Queremos ahorrar por ti. Habrá alguien que en el día de hoy dice, yo me identifiqué. Uno de los personas, vi su mano, la puede bajar. Habrá alguien más que dice, yo me pude identificar. Yo me pude identificar. Habrá alguien más que dice, hablaron tal y como yo me sentía. Voy a hacer otra invitación. Y esta invitación es para ti, amigo. Y esta invitación también es para los hermanos de la iglesia. Si usted sintió en el día de hoy, que a través de esta dramatización, Dios te habló. Le invito, por favor. Que usted se atreva a levantarse de su silla. Y venga aquí al frente. Queremos ahorrar contigo en el día de hoy. Habrá alguien que diga, pastor, yo quiero que oren por mí. Yo quiero que la iglesia ore por mí. Le invito, pase adelante. Pase adelante. Y nosotros le estaremos recibiendo aquí con brazos abiertos. Tal y como el Señor le recibe en el día de hoy. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Vengan, vengan. Eso es, hermano. Vengan. Vengan, amigos, en el día de hoy. Vengan, vengan, vengan. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Qué lindo es el Señor. Iglesia, hermanos. Ahí donde usted está. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar. Con nuestros amigos que están en este altar. Padre, en el nombre que sobre todo nombre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús Cristo. Te presentamos, Dios mío, cada vida que ha pasado en este altar. Tú conoces el corazón y la situación que cada uno de ellos está viviendo en este mismo momento. También tú entiendes, Dios mío, Padre, se le hacía sus luchas, sus batallas. Y entiendes, Señor, que en este momento yo necesito un toque tuyo. Yo te pido, Dios mío, Señor, que tú le permita ver más allá de la condición y la situación por la cual ellos se encuentran atravesando. Y que ellos puedan ver, Señor, y sentir el toque tuyo en este mismo momento. Padre, que el brazo poderoso de Jehová, que aún no se ha acordado, hoy baje a este altar de Jehová. Donde tus hijas y tus hijos, Señor, aleluya, valientemente han dicho, Señor, que me abrastes. Señor, abraza, abraza a cada uno, Señor, a los de tus hijos en este altar. Señor, y darle el consuelo y la fortaleza que cada uno de ellos necesitan en el día de hoy. Padre, renueva sus fuerzas. Señor, ministra su necesidad. Señor, toca sus vidas de manera sobrenatural. Padre, te lo pedimos en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Se puede sentar. Gloria a Dios. Demele un fuerte aplauso. A todos los personajes de nuestro drama en el día de hoy. Si usted se gozó, denle un aplauso fuerte. Desde los niños a cada uno de los adultos. Al ministerio de adoración. Y le vamos a pedir a la hermana Jamie que pase por aquí. Jamie, please go forward. Y Brian, su esposo, nuestro director de música, que fue el que compuso toda esta dramatización. Y fueron los que fueron responsables para que todo esto se diera a cabo en el día de hoy. Come here, Jamie. And Brian, démele un fuerte aplauso a Jamie y a Brian. Thank you. Thank you. Wonderful job. Señor, te damos gracias en este día de hoy. Por el privilegio que tú nos concedes de estar en tu casa. Te damos gracias, Señor, Padre, porque en el día de hoy tú nos has hablado. Y nos has hecho reflexionar sobre cuál es el verdadero significado de la Navidad. Señor, es verdad, nos podemos envolver en tantas cosas y perder cuál es el mensaje y el propósito de este tiempo de Navidad. En este día de hoy nos encomendamos en tus manos. Señor, y a esta semana que llevamos por delante. Señor, te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros. Te presentamos, Dios mío, a cada vehículo que está sobre esta propiedad. Te pedimos que tú nos lleves a cada uno con bien a nuestros respetivos hogares. Señor, y nosotros nos encargaremos de llevar el mensaje, el verdadero mensaje. Que Jesús es la razón de la Navidad. Y la iglesia del Señor dice, el miércoles en la noche estaremos aquí para nuestro estudio bíblico. A todos aquellos que están visitándonos en el día de hoy tenemos un salón de hospitalidad preparado exclusivamente para usted. Tenemos una unjera allí atrás con un letrero. Dicen visitas, sígala ella. Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros.